Hoy los estudiantes de segundo medio de nuestro liceo presentan su Feria Tecnológica. Con gran entusiasmo, los estudiantes de segundo medio del Liceo Bicentenario de Quilicura participaron de la Feria Tecnológica 2017, actividad que presentó diversas muestras. Profesora, ¿qué están mostrando los alumnos en esta Feria Tecnológica? Esta Feria es de segundos medios, está dentro de los contenidos del currículum que se centra principalmente en la creación y promoción de servicios. Estos servicios son diseñados y propuestos por los estudiantes a nivel grupal, pasan por un proceso de diseño, de diseño de página web, de trabajo de diseño gráfico, de alguna manera señala los objetivos también y los atributos que tiene el servicio que ellos están promocionando. Y la idea de hoy es promocionarla y darle a conocer ese trabajo creativo a toda la comunidad educativa del Liceo Francisco Bilbao. Los alumnos y alumnas, los principales protagonistas, nos contaron cómo se prepararon para esta Feria. Nosotros mostramos un servicio de traslado para adultos mayores. Un servicio referente a la música, que nosotros estamos prestando salas de ensayo, full equipada, batería con guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclado, con lo que uno quiera. Más que nada un servicio sobre maquillaje natural y siéntese a animal. ¿Cómo te preparaste para hacerlo? Bueno, fueron varias clases del proceso y nos preparamos en la sala de enlaces, creando páginas web, creando el logo. Después hicimos los insumos a partir de Productos Natural. Es una página que está en Wix, se llama Transroom, y explica sobre la transexualidad y apoya la antidiscriminación y ayudar a los transexuales para sentirse más cómodos. Porque nosotros estamos impulsando lo que es el arte chileno, en específico la ilustración chilena. Porque es algo que la gente no toma mucho en cuenta y queremos impulsarlo, mostrando distintas cosas de ellos. Por ejemplo, estas fichas que están aquí, que son de distintos ilustradores chilenos, que ahí están sus redes sociales, que si les llegase a gustar alguno pueden tomarle una foto. Y es más que todo para apoyarlo y apoyar a lo que es la ilustración chilena. La directora de nuestro liceo se refirió a la importancia de esta actividad. A mí me parecen relevantes porque son espacios de creatividad. Son espacios para poder mostrar y compartir con el resto de la comunidad el aprendizaje y también aquello que estás elaborando, aquello que estás creando, aquello que estás inventando, imaginando. Entonces a mí me parecen tremendamente relevantes. Esperamos que los estudiantes del Liceo Bicentenario Francisco Bilbao Barquín sigan mostrando esta motivación por la tecnología. Y haciendo mi propia ilustración, cerramos esta nota de la Feria Tecnológica 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!